El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 26 de Agosto De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses En medio de todos nuestros aprietos y luchas, vosotros, con vuestra fe, nos animáis. Ahora nos sentimos vivir sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos agradecerlo bastante a Dios? Tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra, cuando pedimos día y noche veros cara a cara y remediar las deficiencias de vuestra fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos hallan en el camino para ir a veros. Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os fortalezca internamente para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Sacianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Tú reduces al hombre a polvo diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Sacianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando, ten compasión de tus siervos. Sacianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Por la mañana, sacianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sacianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso están también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijese aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarle a sus compañeros a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor Vamos leyendo con toda la iglesia esta primera carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica. En este capítulo tercero aparece una imagen muy familiar de Pablo en el contexto de esta una carta. Abriendo el corazón, comunicando sentimientos. Ahora les dice cómo vive de agradecido y de admirado por la forma como ellos han conservado la fe y su fidelidad al Señor. Y por eso quiere ir a verlos, para abrazarlos y felicitarlos en persona. Pablo es un buen evangelizador que está al tanto de sus comunidades y cuando tiene que reprender lo hace con dureza, pero cuando tiene que felicitar y reconocer los méritos lo hace también con humildad. Ese es el caso de esta comunidad de Tesalónica. La iglesia siempre se admira de la fidelidad de aquellos que conservan la fe en forma perseverante. Por eso en las cosas de Dios no es suficiente con iniciar muchas realidades. Lo que en realidad vale la pena es la perseverancia, la fidelidad al Señor a pesar de los altibajos que tenga la vida, a pesar de los altibajos de la historia o del contexto que cada uno tiene que vivir. Pero ahora también le dice, es necesario que ustedes crezcan en amor mutuo y se afiance en ustedes y en sus corazones la alegría de la espera de la próxima venida del Señor. Pablo descubrió un camino para prepararse a lo que llamamos la segunda venida o la parucía y el camino es el amor mutuo. Frase que no tiene nada de novedoso, no es sino el eco de la predicación de Jesús. Amense unos a otros como yo los he amado. A quien el Señor al llegar lo encuentre amando de corazón a los demás, está preparado para ir al reino. Pero lo contrario, a quien el Señor al llegar lo encuentre con sentimientos contrarios al amor, no estará preparado para el reino. Por eso constantemente hay que revisar qué sentimientos y actitudes estamos albergando en el alma. Sentimientos como indiferencia, sentimientos como rencores, como odios, como desinterés por el otro, pueden hacernos ganar la perdición para siempre. Y por eso hay que revisar la vida constantemente. Luego en el texto del Evangelio, estamos en el capítulo 24 de San Mateo, vamos en la parte final del Evangelio. Ya comienza el Señor a hacer un llamado de atención para nuestro último día, para ese encuentro personal con Dios al cruzar la puerta de la muerte. Y hoy la invitación es, estén siempre en vela. Estar en vela significa estar despiertos. Estar despiertos significa estar con las manos puestas en el arado, haciendo lo que nos toca que hacer. Y en eso insiste Jesús en esta reflexión. Si el dueño de una casa supiera qué día y a qué hora se le van a meter los ladrones, pues estaría allí preparado para devolverlos. Así es el Señor, viene como un ladrón. No porque venga a usurpar o hacer daño, sino porque viene en forma inesperada. Y por eso entonces recomiendo al Señor, ustedes compórtense como aquel fiel, aquel servidor que está anhelando la venida de su amo. Dedíquense a hacer lo que les toca, repartir la ración a sus horas comprometido en el servicio. De esta manera que al llegar el Señor, los encuentre haciendo lo que tenían que hacer. Por eso la mejor forma de prepararse para el encuentro personal con Dios en esa puerta que es la muerte, una puerta que cierra esta vida imperfecta y perecedera y nos abre la puerta de la eternidad, la mejor forma de prepararnos es la responsabilidad en las tareas que Dios me encomendó. Pero también advierte el Señor. Pero si el siervo aquel piensa como mi amo tarde en llegar, que es una mentalidad ingenua de algunos, ahora mientras estemos, mientras como jóvenes y adultos, pues hagamos y deshagamos. Eso cuando estemos viejos, nos manejamos bien. Y qué tal que no lleguemos a viejos. La muerte no llega a los viejos, la muerte llega cuando el Señor considera oportuno. O llega tristemente cuando el hombre se interrumpe en el proyecto de Dios. Por eso cada día es un día para estar preparados a ese encuentro. Y la mejor preparación, hoy encontramos dos realidades para pensarla. El amor, según la mentalidad del apóstol Pablo, y la responsabilidad en la tarea encomendada en esta reflexión de San Mateo. Un buen signo de evaluación para nosotros. ¿Qué tan responsable he sido yo en aquello que Dios me ha encomendado? ¿Lo he llevado a buen fin? ¿He tirado la toalla? ¿He hecho pausas en esta tarea y en esta responsabilidad? ¿O a pesar de la exigencia, ahí voy, esforzándome, sacrificándome? Aunque hayan habido caídas y dificultades, pero sigo perseverando. Esa es la responsabilidad que el Señor nos pide a todos. Finalmente celebramos con la iglesia esta memoria de esta gran santa, Santa Teresa de Jesús Yornet, una santa española del siglo XIX, que consagró su vida al servicio de un grupo humano que ella en su momento consideraba abandonado y desprotegido, como eran los ancianos y los desamparados, los solos. Dios creó más de 100 casas para albergar ancianos. Es la patrona de la ancianidad. Sigue siendo un grupo humano un poco desprotegido en nuestros pueblos de América Latina, comenzando por el seno de nuestros hogares y comenzando a nivel de Estado y a nivel institucional. Tendríamos mucho que aprender de las culturas orientales, comenzando por toda la cultura bíblica, pasando por la cultura china, donde son los ancianos los más respetables y los que mejor viven, porque tienen todo el peso de la vida, toda la experiencia en su corazón, toda la sabiduría para iluminar. Hoy, tristemente, en muchas culturas, el Papa Francisco se ha encargado de recordarlo, se está metiendo la idea de una opción por el descarte, por hacer a un lado aquel que ya no produce a nivel material y económico. Entonces, se descarta al niño sin nacer, porque no es más que un gasto, entonces que muera rápido antes de que nazca. Se descarta al anciano, porque ya es un peso y un gasto más, entonces inventémonos eso del derecho a morir dignamente para que los viejitos pidan la muerte y se vayan yendo pronto para que el gasto sea menos. Esa cultura del descarte es un pecado gravísimo. Por eso, entre nosotros, a nivel cristiano, a nivel espiritual, tenemos que recuperar el amor, el servicio y la entrega a nuestros adultos mayores, a la ancianidad, que no es una enfermedad, sino que es el ciclo de la vida, es el momento de recibir de los suyos el pago por tantos esfuerzos que ellos hicieron cuando sus hijos y nietos estaban pequeños. Por eso, un anciano nunca será un estorbo en casa, un anciano siempre será el testimonio de la vida experimentada con fidelidad. Por eso, que sea también entre nosotros un compromiso como valorar, respetar, apoyar y ayudar a aquellos más desprotegidos en sus días de ancianidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!